Según la Biblia, Babilonia fue fundada por los descendientes de Noé, unos 120 años después del diluvio, entre los que Nimrod desempeñó uno de los papeles más importantes. De 1770 a 1670 a.C. y de nuevo del 612 al 320 a.C., Babilonia es la ciudad más grande del mundo y la primera de la historia con una población de más de 200.000 habitantes. Originalmente la ciudad se llamaba Babel, que significa confusión. Según la Biblia, fue aquí donde Dios confundió las lenguas de las naciones. También es famosa por los jardines colgantes de Semiramis, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se convirtió en un centro de comercio entre Oriente y Occidente, con mercaderes que transportaban mercancías por tierra y mar. En su auge, Babilonia parecía impenetrable para sus enemigos. Todos los que la han visto y descrito dicen de ella que es una ciudad maravilla invisible, que ha llevado a la decadencia de una de las sociedades más florecientes. ¿Cómo fue posible que una de las ciudades más fortificadas del mundo, de la que se decía que una de sus murallas era tan ancha que podían pasar dos carros, fuera capturada sin rastro de batalla? Quédate con nosotros hasta el final del vídeo para averiguar qué provocó el auge y la caída de una de las ciudades más antiguas y legendarias del mundo. El nombre Babilonia deriva de Bab-il o Bab-ilim. Se traduce del acadio como puerta de Dios o puerta de los dioses, y el propio nombre de Babilonia procede de Grecia. La fuente responsable de la gran popularidad de la ciudad es la propia Biblia. En ella la ciudad se menciona muchas veces. En el Génesis, por ejemplo, podemos leer la historia de la Torre de Babel. El nombre de la ciudad surgió tras una confusión, ya que Dios previamente hizo que la gente hablara diferentes lenguas para que no pudieran entenderse, y esto fue para evitar que construyeran la gran torre a los cielos. En hebreo, la palabra Bab-il se traduce como confusión. La referencia más antigua que se conoce de Babilonia es del año 3000 a.C. Alrededor del 2200 a.C. era conocida como lugar de templos y pertenecía a la cercana ciudad de Ur. Nuestra historia familiar de Babilonia comienza en la época del llamado Reino de la Antigua Babilonia, durante el reinado de uno de los reyes más famosos, Hammurabi, del 1792 al 1750 a.C. Ascendió al trono tras la abdicación de su padre, el rey Shin Mubalit. El nuevo rey convirtió rápidamente Babilonia en una de las ciudades más poderosas e influyentes de toda Mesopotamia. La ciudad también se dio a conocer gracias al Código de Leyes de Hammurabi, una de las primeras recopilaciones legislativas completas. Sus leyes ejemplificaban la política que sigue para preservar la paz y promover la prosperidad. La diplomacia es parte integrante de su administración. En 1755 a.C. este excepcional gobernante consiguió unir toda Mesopotamia bajo el dominio de Babilonia. Este, a su vez, ya era entonces la ciudad más grande del mundo. Hammurabi llamó entonces al nuevo reino Babilonia. Sin embargo, cuando el rey Hammurabi falleció, el imperio se desintegró y Babilonia disminuyó en tamaño y poder. En 1595 a.C. Babilonia fue tomada por los hititas, pero solo gobernaron durante 20 años, tras los cuales los casitas tomaron el poder. La ciudad-estado de Babilonia se convirtió en la capital de Babilonia y pasó a ser el centro religioso del reino. Dinos en los comentarios cuál es la ciudad antigua sobre la que siempre te ha interesado saber más. Y haremos un vídeo sobre la ciudad cuyo nombre se repita más veces en los comentarios. En 1234 a.C. Babilonia pasó a estar sometida a Siria, y en 1158 a.C. fue saqueada por los elamitas. La importancia de la ciudad creció cuando Nabucodonosor I la eligió como capital, aunque la dinastía que creó no era local. Alrededor del siglo X a.C. las oleadas de inmigrantes arameos del norte de Siria a Babilonia exacerbaron enormemente la tensión. Hasta la caída de Siria a finales del siglo VII a.C. hubo continuas luchas por el control de la ciudad entre los asirios y los arameos. Los babilonios nativos empezaron a reclamar diversos privilegios, como la exclusión de los trabajos forzados, la exención de ciertos impuestos y la prohibición de ser enviados a prisión. Los babilonios, ricos en comercio, se vieron presionados por los inquietos inmigrantes. Esto les hizo preferir el dominio asirio al arameo y caldeo. Sin embargo, el compromiso serio con Asiria comenzó durante el reinado de Tiglat-Pileser III, del 744 al 727 a.C., quien logró suprimir la presión de las tribus caldeas sobre la ciudad. Pocos años después, el rey asirio Senaquerib, del 704 al 681 a.C., saqueó y destruyó la ciudad, esparciendo sus restos para demostrar a sus enemigos lo que les esperaría si se atrevían a desafiarle. Estas acciones suyas provocaron muchos sentimientos negativos, tanto en la población como en sus allegados. Muy poco después, sus hijos lo matan. Su sucesor, su hijo Esaradón, del 680 al 669 a.C., expulsa a las tribus invasoras y recupera las tierras que su padre había arrebatado a los babilonios. Reconstruye la ciudad y le devuelve su antiguo esplendor. A mediados del siglo VII a.C., la ciudad sufrió una nueva desgracia. Estalló una guerra civil entre el rey asirio Asurbanipal y su hermano, que gobernaba Babilonia. Asurbanipal sitió Babilonia y la mató de hambre. En el 648 a.C., Babilonia se rinde. Se dice que Esarbanipal limpió la ciudad de espíritus malignos que se creía que solo le habían traído problemas. En esta época, la ciudad ya es conocida como centro de conocimiento y cultura. Babilonia se convirtió en la capital del reino neobabilónico, gobernado por el rey caldeo Nabobolasar en el año 605 a.C. Cuando su hijo Nabucodonosor II se hizo cargo del reino, éste experimentó el apogeo de su desarrollo y se convirtió en una potencia imperial. El nuevo gobernante estabilizó y reformó la ciudad, cuyas actividades fueron llevadas a cabo por numerosas brigadas de trabajadores procedentes de distintas partes del país, lo que contribuyó a la diversidad de la población. Se crearon las estructuras más bellas e impresionantes de toda Mesopotamia. Los escritores antiguos describieron la Babilonia de este periodo y hablan de ella con asombro y reverencia, sentidos incluso en sus propias palabras. Heródoto relata lo siguiente. La ciudad se extiende sobre una amplia llanura. Tiene la forma de un cuadrado absolutamente exacto. No hay otra ciudad en la Tierra que se acerque a su magnificencia. El conjunto está rodeado por un ancho foso lleno de agua y detrás se alza una muralla de 26 metros de ancho y 105 metros de alto. Otros escritores también describieron la ciudad en aquella época. De nuevo hablan de la magnificencia de Babilonia y a todos les impresionan especialmente sus murallas, que a menudo han sido calificadas de maravilla del mundo. Según Diodoro Sículo, bajo el reinado de Nabucodonosor II, se construyeron también los Jardines Colgantes, que hoy se consideran quizá el mayor milagro de la antigüedad. Los Jardines Colgantes son descritos muy bien por Diodoro en su biblioteca histórica. También estaban los llamados Jardines Colgantes, que no fueron construidos por la reina siria Semiramis, sino por el posterior rey sirio para poder complacer a una de sus amantes. Se dice que era de raza persa y como sufría por sus campos y montañas, pidió al rey que reverdeciera la corte y la hiciera parecer un paisaje persa. Sin embargo, hasta hoy estos jardines son conocidos por la historia como los Jardines Colgantes de Semiramis. Eran terrazas de flora y fauna hechas a mano, regadas por un mecanismo que en sí mismo se consideraba una maravilla mundial. Haznos saber en un comentario si has oído hablar de ellos. ¿Te gustaría que hiciéramos un vídeo hablando en profundidad sobre los Jardines Colgantes, repasando su historia y montaje? Llegamos al 556-539 a.C., cuando el nuevo gobernante Nabonido vive lejos de Babilonia. Esto es necesario debido a que llevó a cabo operaciones militares en Arabia, que duraron unos 10 años. Su regente en Babilonia fue Belsésar. La ciudad fue atacada por los persas, entonces gobernados por Ciro II en el 539 a.C. Lo más extraño es que una de las ciudades mejor fortificadas del mundo en aquella época no ofreciera apenas resistencia. Cuenta la leyenda que Ciro desvió el curso del río Éufrates, que pasa por la ciudad. Así, el nivel del río descendió y él y su ejército invadieron repetidamente el río y capturaron la ciudad desde dentro. Sin embargo, esta leyenda no ha sido confirmada históricamente. Este sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver relacionados con la antigua Babilonia hasta nuestros días. La expansión del imperio persa por parte de los Aqueménidas en 539 a.C. absorbió Babilonia, junto con el reino Medo, Siria, Palestina y Lidia. Babilonia se convirtió en la capital de la satrapía más rica. Sin embargo, al poco tiempo estalló una rebelión contra Jerjes I, y sus hermosas fortificaciones y templos fueron destruidos, y la estatua dorada de Marduk fue fundida. En el 331 a.C., Alejandro Magno conquistó la ciudad tras la batalla de Gaugamela, y fue aceptado como libertador por los persas. El macedonio dio inmediatamente la orden de restaurar los templos, rápidamente comprendió la importancia comercial de Babilonia, y ordenó a su sátrapa que acuñara monedas y comenzara a construir un puerto. En el 323, a la edad de 34 años, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor. Su sueño de hacer de Babilonia la capital de su propio imperio nunca se materializó. En cambio, Babilonia entró en la esfera de influencia de la antigua cultura griega, y se convirtió en un centro de desarrollo de la ciencia helenística, especialmente de la astronomía. En el futuro se revelarán muchos escritos de este periodo que resultarán fundamentales para el conocimiento del mundo y del cosmos. Tras la división del imperio de Alejandro entre los diadocos, Babilonia pasó a manos de la dinastía Seleucida en el 312 a.C. Los nuevos reyes, sin embargo, tenían una visión diferente para su imperio, y construyeron su capital en Seleucia, trasladando ahí parte de la población de Babilonia en el 275 a.C. Babilonia permaneció bajo dominio persa durante 9 siglos, hasta el 650 d.C. aproximadamente. Conserva su cultura y sus habitantes, que hablan una variante del arameo. Quedan vestigios de su cultura en la Biblia judía Tanaj, la religión gnóstica del mandianismo, las iglesias cristianas orientales y el maniqueísmo. El cristianismo entró en Mesopotamia en los siglos I y II, y Babilonia fue la sede del obispado de la iglesia de Oriente hasta la llegada de los musulmanes. Las monedas acuñadas en época parta, persa y árabe, demuestran que fue un asentamiento habitado continuamente. La islamización de la zona perjudicó a la ciudad, su importancia disminuyó y las iglesias arameas y cristianas orientales quedaron marginadas. En el siglo X, In-Hawqal y en el siglo XIII, el erudito árabe Al-Kazwini, describieron Babilonia como una pequeña aldea. Este último describe un pozo conocido como la mazmorra de Daniel, objeto de culto de cristianos y judíos durante las fiestas. Los musulmanes veneraban la tumba de Amran il Ali. En las fuentes escritas árabes medievales, se encuentran escritos sobre la caída de una de las civilizaciones más florecientes y la conversión de la ciudad en un hervidero cultural. Allí se menciona a Babilonia como cantera de ladrillos utilizados en construcciones desde Bagdad hasta Basora. Los viajeros europeos, en la mayoría de los casos, no la encuentran o la confunden con Faluya. Benjamín de Tudel, un viajero del siglo XII, menciona a Babilonia pero no está claro si estuvo allí. Otros se refieren a Bagdad como Babilonia o Nueva Babilonia y describen una serie de estructuras de la zona como restos de la Torre de Babel. Durante casi 2.000 años, Babilonia estuvo olvidado. Hoy, a pocos kilómetros de Bagdad, Irak, se encuentra el mayor museo al aire libre del mundo. El único edificio conservado de aquella época es el Teatro de Babilonia. Los arqueólogos, sin embargo, no dejan hasta hoy de descubrir legados dejados por nuestros antepasados que habitaron estas latitudes. Más conocimientos interesantes puedes encontrar en nuestro canal. No olvides apoyarnos compartiendo este vídeo y suscribiéndote al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.